Bienvenidos a la primera reunión científica de SUCIBE de este año. Para nosotros es un verdadero honor que esta primera reunión científica presencial esté a cargo del Dr. Frank Criado con una conferencia. Para quienes no lo conocen, el Dr. Frank Criado es un cirujano de Baltimore, Estados Unidos, nacido en Uruguay, con una amplísima experiencia en la cirugía endovascular que ha enriquecido el conocimiento mundial a través de más de 180 publicaciones, que ha sido un verdadero pionero en estas tecnologías endovascular y que ha sido distinguido en Estados Unidos como uno de los cirujanos más importantes de la nueva era. En esta oportunidad nos va a dejar una conferencia, orígenes de la era endovascular, una reseña histórica de cómo y quiénes desarrollaron la angioplastia y el estento. Dr. Frank, es un honor para nosotros que esté compartiendo este momento. Muchas gracias, Gustavo. Realmente es un placer siempre volver a mi país y a ver a tantos amigos y colegas. Y espero a muchos otros a través del Zoom. Y además, esto va a ser grabado, me dicen, así que se puede utilizar más adelante. Me parece que muchos en la audiencia probablemente van a encontrar que saben estas cosas, pero espero que no todas las cosas que les voy a decir. Es realmente una historia muy interesante de cómo es que hemos llegado a este punto donde estamos en nuestra especialidad, o algunos piensan que es una subespecialidad de la endovascular. En lo que es personal, a mí esto me ocurrió por motivos que aún para mí mismo no están totalmente claros, cuando de alguna manera encontré en algún lado, o capaz vino en el correo, este anuncio que está en la parte izquierda de la pantalla, anunciando un congreso acerca de láseres vasculares, que me llamó la atención, ni sé por qué me llamó la atención, pero lo hizo por un señor, el Dr. Dietrich, en el Arizona Heart Institute en Phoenix, en el estado de Arizona de Estados Unidos. Su nombre me era ya conocido porque tenía bastante repercusión, había tenido sobre todo con su cirugía cardíaca, y por haber transmitido en vivo y en directo por primera vez en la historia una operación real de la vida real de un bypass coronario, ya varios años antes de esto. Entonces decidí que quería investigar e ir a ese congreso. El congreso se llevó a cabo, como ven, en este hotel de La Posada, aunque la idea del Dr. Dietrich, por ya hace como dos años antes de esto, era de realizarlo en un resorte y hotel fantásticos que se estaba desarrollando en la misma zona de Phoenix, o cerca de Phoenix, que se iba a llamar The Phoenixian. Desgraciadamente algo ocurrió y se retrasó la construcción que no fue completada hasta más tarde, en ese año, 1988. Y ahí tienen una foto del Phoenixian, todavía con la construcción activa, y solo completada más adelante ese año, demasiado tarde para el primer congreso. Aunque el gancho, digamos, fue los lásers, la verdad es que yo descubrí durante tres o cuatro días en este congreso cosas mucho más importantes y más duraderas, sobre todo un concepto fundamental que a mí nunca se me había ocurrido, ya alguien como yo, que era joven todavía, pero había desarrollado una práctica vascular bastante grande en mi hospital en Baltimore. Dos cosas, que no teníamos técnicas endovasculares o manejo de catéteres y cosas relacionadas en absoluto, porque eso no era parte de la formación de cirujano muscular. Y número dos, que nuestra zona de trabajo, que era obviamente la sala de operaciones, no teníamos imágenes, y no teníamos control de imágenes, y simplemente no era parte de nuestra práctica. Esas dos cosas fue lo que yo me llevé a casa al final del congreso y no pude dejar de pensarlo. No podía ni siquiera dormir los primeros días, porque me volví totalmente obsesionado con estos temas, a tal punto que decidí desarrollar la misma capacidad en nuestro hospital y como ven allí, conmigo sentado frente a esta mesa revolucionaria de carbón que fue desarrollada en una compañía que también se formó en Arizona, relacionada en cierto sentido a Dietrich, y eso lo pudimos hacer modificando una de nuestros quirófanos antes de fines del mismo año, 1988. Y ahí ven a Ted Dietrich, conmigo y otros, inaugurando lo que llamamos la unidad endovascular como parte de nuestro servicio de cirugía vascular. Pero si realmente miramos a la historia, los desarrollos primordiales se remontan casi un siglo más atrás. Me parece que este alemán Werner Forsman realmente merece mucho, pero mucho crédito por lo que él hizo como residente joven de sólo 25 años de edad y utilizando conocimientos y algunos reportes de alguien que había hecho algo similar en animales y tal vez en un ser humano, aunque no estaba confirmado, decidió probar esto en sí mismo. Entonces eligió un catéter uretral que medía 65 centímetros de largo y se lo puso vía punción de una vena antecubital del brazo izquierdo. Lo avanzó más y más y más hasta que no pudo avanzar más y empezó a sentir dolor en la zona de punción, pero no en el tórax. Y decidió caminar al servicio de radiología, que ya existía en ese lugar muy primordialmente y con fluoroscopía mirar qué pasaba. Y eso es lo que él vio, lo que tienen ahí. Alguien lo estaba ayudando, porque obviamente no podía hacerlo todo por sí mismo. El catéter, obviamente, la punta del catéter está en la aurícula derecha. No pudo ir más allá, tal vez por el catéter, el tipo de catéter, y también porque ya no tenía más longitud que le quedaba en ese catéter. Realmente que fue una cosa increíble, la reportó, le habló a sus superiores y a otra gente en el departamento y en el hospital. Lo echaron unas pocas semanas después, dejó sus planes de hacer cardiología y decidió cambiar para urología. Varios años más tarde, dos investigadores, Kurnan y Richards, como ven ahí, realmente tomaron esta idea y la investigaron. Entonces, estos dos señores que decíamos Kurnan y Richards, investigaron en forma más formal y seria y después realizaron en Estados Unidos los primeros cateterismos cardíacos varios años más tarde. Y en 1956, los tres, compartiendo en porciones iguales, ganaron el premio Nobel que se llama En Fisiología o Medicina, los tres, a raíz de estos desarrollos. La otra figura fundamental en establecer las fundaciones para la endovascular y el intervencionismo fue lo que hizo este sueco, Sven Seldinger, que desarrolló, por supuesto, la técnica de cateterización y de acceso vascular que todavía continuamos utilizando hoy en día. Es muy interesante, aunque no vamos a tener tiempo de disecarlo en detalle, pero de todas maneras, Seldinger se dio cuenta de que la manera que se hacía en geografía era demasiado agresiva, era como cirugía mayor, frecuentemente necesitando anestesia general, sobre todo para la ortografía, y utilizando agujas y catéteres que realmente no eran adecuados. Entonces, él mejoró todo eso, pero igual tuvo sus problemas hasta que él lo describió muy claramente. Dijo, lo que precisamos son mejores agujas y mejores catéteres, pero el catéter igual era demasiado flexible y no lo podía introducir de la manera que él quería. Y dice que por algún motivo un día le surgió esta idea en un segundo y no lo pudo creer. Se dio cuenta de que lo fundamental era la secuencia. Y entonces dijo, esta es la secuencia. Aguja, in, needle in, alambre, lo que hoy decimos guía, in, después la aguja se saca, se introduce el catéter sobre el alambre para darle más cuerpo y poder introducirlo. Y después el catéter se avanza y después el alambre se saca. Eso es lo que es fundamental. Esto lo presentó por primera vez en Finlandia en 1952. Realmente que Seldinger revolucionó de la manera que podemos hacer esto y avanzó el campo de una manera extraordinaria. Y el otro desarrollo fundamental que quería mencionarles es el de Sowness en la Cleveland Clinic que desarrolló angiografía coronaria como tantas cosas. Lo hizo por primera vez en forma accidental cuando el catéter se le cayó en el ostium de la coronaria derecha y obtuvo una imagen increíble y ese fue el comienzo de la angiografía coronaria que por supuesto también significó un avance muy importante para todo lo que conocemos en cardiología y en cirugía cardíaca. En cuanto a la era intervencionista realmente aunque no suena posible todo empezó en Checoslovaquia. Charles Dauter fue un radiólogo de Portland en el estado de Oregon en Estados Unidos que en el año 1963 tratando de realizar una angiografía diagnóstica de una arteria renal casi sin darse cuenta pasó un catéter a través de una oclusión total ilíaca pero sí que lo notó y sé que lo pensó mucho después de eso. Esa fue la primera vez y lo describió y reportó en este meeting en este evento en Checoslovaquia donde fue invitado por su amigo Joseph Roche que después se iba a convertir en una figura muy importante y se iba a emigrar a Estados Unidos y trabajar con Dora en Oregon. Lo que él dijo durante esa conferencia en 1963 contado por Joseph Roche él lo dijo Nadie nunca había oído ese tipo de cosas nunca ni siquiera se lo habían imaginado sobre todo esto cuando dijo que el catéter angiográfico con imaginación puede convertirse en un instrumento quirúrgico no lo podían creer ese fue el comienzo verdadero y lo dijo en Checoslovaquia por ese motivo y por ese evento que les contaba el primer procedimiento que Totter realizó de lo que él llamó la angioplastia transluminal percutánea fue en esta señora de 82 años con una estenosis focal severa de la arteria femoral superficial izquierda que marchó muy bien con buena permeabilidad por angiografía tres semanas más tarde después seis meses más tarde utilizando esa técnica de los catéteres múltiples con dilatación graduada de la lesión otros procedimientos lo siguieron a ese y después su experiencia inicial con 15 intervenciones en nueve pacientes fue publicada en este artículo que representa el comienzo verdadero de la radiología intervencionista todo el mundo está de acuerdo en eso realmente un hecho muy importante la publicación de ese trabajo en 1963 una intersección muy importante ocurrió en Chicago en el meeting de lo que se llama la RSNA que dicho sea de paso era y continúa siendo el meeting médico más grande del mundo que es la sociedad radiológica de Norteamérica encontró un señor que tenía una mesita con varios catéteres y cosas que quería mostrar y capaz vender y tenía muchas ideas un ingeniero que se llamaba Bill Cook que más tarde iba a fundar por supuesto Cook Inc y después Cook Medical que ustedes todos conocen muy bien decidieron trabajar juntos porque a Bill Cook le fascinó lo que Dothar le estaba diciendo y ahí es como nació el kit esto que formaron que después fue disponible comercialmente que tienen la foto ahí abajo lo que se llamaba el Dothar Delocation Kit como lo ven escrito ahí abajo en amarillo realmente esto fue muy importante para el desarrollo de la geoplastia por Dothar y su equipo en ese primer procedimiento el que lo ayudó y en muchos otros fue Melvin Jadkins otro radiólogo que después varios años después desarrolló algo que realmente fue revolucionario que fue estos catéteres curvados preformados para el cateterismo coronario que todo el mundo utilizó y continúan utilizando hasta hoy en día para el cateterismo transfemoral antes de Jadkins lo hacían a través de las arterias de la miembro superior no muy bien y muy cruento y con mucha morbilidad y muy poca capacidad técnica esto fue una revolución realmente en el cateterismo cardíaco y en la cardiología a raíz de este radiólogo Jadkins que desarrolló muchas cosas Dothar uno de los problemas que él tuvo era que su personalidad era un poco agresiva los cirujanos sobre todo en Estados Unidos nunca nunca realmente le perdonaron me parece que invadieran su turf y quisiera hacer cosas que solo los cirujanos podían hacer o deberían hacer y hablaban de él como si fuera un un payaso realmente Crazy Charlie lo decían y eso fue un impedimento para la difusión de esta técnica pero no en Europa porque la actitud de los europeos y el rol de los radiólogos en Europa en esa época y tal vez aún hoy en día era muy diferente sobre todo este señor en Alemania Eberhard Zeichler que se convirtió en una figura clave en los desarrollos endovasculares y de la angioplastia viajó a Oregón muchas veces en el año 1967 y después desarrolló su propia práctica muy grande de angioplastia y el primer mitin internacional dedicado a la angioplastia y ahora llegamos a este señor por supuesto otro alemán llamado Andreas Roland Grunzig que a la edad de 29 comenzó su trabajo supuesto como un fellow en esta clínica en Darmstadt en Alemania después de haber hecho una carrera brillante en la facultad y en otros entrenamientos que hizo en varios países en tres países diferentes además de Alemania él fue invitado en esa época a ir como un hombre joven y prometedor a esta reunión que ven descrita allí donde por primera vez alguien que era Zeitler presentó lo de la angioplastia a la daughter y crean que estaba increíblemente interesado en esto cuando se volvieron del MITI a la suciedad donde trabajaban y vivían le preguntó a su jefe Hasse era su jefe que le parecía si estaría bien que yo hiciera algo con eso en fin me parece una cosa interesante lo que Hasse le dijo es en inglés como lo tienen ahí I will never allow nunca te voy a permitir que hagas esto en nuestro hospital y agregó es realmente increíble que alguien se piensa que puede abrir una arteria de esta manera a pesar de esto que no fue una receptividad muy buena obviamente Granzig quedó muy entusiasmado y se le quedó en la cabeza de que esto lo iba a hacer de alguna manera de una manera o de otra para entonces él había llegado a admirar mucho a un señor un profesor en Suiza Robert Heglin que trabajaba en un hospital muy importante el hospital universitario de Zurich y pensó que tal vez debería él ir ahí intentarlo le empezó a escribir cartas y que esto y que el otro y debe haber escrito cartas muy lindas y además tenía buenas credenciales Granzig ya a pesar de su juventud entonces consiguió que le diera una interview una entrevista que fue muy exitosa porque le ofreció un trabajo así que a Zurich se mudó ahí a la Suiza de Alemania y a Zurich a finales del año 69 desgraciadamente Heglin murió de un aneurisma roto de la orta abdominal tres semanas después de eso eso fue un contratiempo bastante serio para entonces o en un futuro cercano después de eso Granzig ya sabía que había alguien que había inventado un catéter con un balón un señor que se llamaba Portsman pero realmente nunca funcionó eso más allá de la etapa de la fase experimental e inicial clínica y él sabía que había que desarrollar algo mejor él tenía la idea de que realmente la respuesta a todo eso era crear un balón de diámetro fijo es decir no compliant porque si no no iba a funcionar para entonces ya tenía una mujer trabajando con él su research assistant María Schlamf esa chica que ven ahí trabajando en su mesa en la cocina del apartamento de Granzig que se convirtió en una figura clave en estos desarrollos porque ella junto a Granzig y a su mujer y al marido de esta los cuatro eran lo que fabricaron si crearon todos estos catéteres como por dos años y medio desde este punto todos los desarrollos iniciales fueron creados en la cocina del apartamento de Granzig incluyendo este por ejemplo este balón en febrero 12 del 74 por primera vez un catéter con un balón de 4 milímetros de diámetro hizo una angioplastia por balón femoral y en marzo del 74 lo mismo con la arteria ilíaca con un balón de 8 milímetros de diámetro fabricado todos por ellos en la cocina y aquí tienen una vista de otros catéteres que crearon y desarrollaron realmente si alguien tiene el tiempo de investigarlo esto hay muchos muchos datos que son muy interesantes pero ya con todos estos contratiempos que hemos tenido no quiero seguir hablando hasta la medianoche un desarrollo clave en todo esto ocurrió a principios del año 1974 cuando Grancy se conectó con este señor Huff que era un profesor emérito jubilado de química orgánica que era un experto en PVC polyvinyl chloride porque uno de los problemas que tenían es material cómo construir los balones de con qué material y el material que estaban utilizando no era lo suficientemente resistente y tenían que agregarle algo por fuera era complicado le agregaba al perfil del catéter y del balón PVC es muy resistente y le sugirió a Grancy que debería empezar a usar esto y efectivamente fue una como el día y la noche la diferencia que esto hizo y mejoraron las cosas enormemente así que los principios técnicos los primeros 15 pacientes tratados ahora con los nuevos catéteres utilizando PVC fue publicado por Grancy y Huff en el año 74 desgraciadamente lo ven ahí a la derecha por debajo comitieron un error para el desarrollo de estas cosas que publicaron esto solo en la lengua alemana y eso realmente impidió por lo menos por un tiempo bastante largo la difusión de este conocimiento porque nadie lee eso excepto los alemán y los austríacos capaz y no sé si lo leen ellos tampoco así que haberlo publicado en inglés hubiera hubiera sido una cosa fundamental que hubiera acelerado estos desarrollos la patente para estas cosas y estas invenciones interesante que al mismo tiempo allá en noviembre del año 77 Grancy y su socio en la patente las mandaron simultáneamente a los Estados Unidos Suiza Alemania Francia Inglaterra y Japón todo es el mismo día finalmente el gobierno de Estados Unidos la oficina de patentes le dio la patente la aprobó el primero de abril de 1980 y ahí ven la primera página de esa patente así que como les decía por dos años y medio o tres todos los catéteres que ellos utilizaron que Grancy utilizó para sus pacientes fueron fabricados por ese cuarteto incluyendo Grancy el mismo trabajando en su cocina del apartamento hasta que esta compañía se fundó y después empezaron a fabricarle las herramientas a Grancy la compañía era el Schneider Medintag como ven allí una compañía suiza para entonces Grancy ya había desarrollado en forma muy extensa muchos conceptos y principios que realmente hoy sabemos que eran equivocados de la manera que él y todo el mundo pensaba que la angioplastia funcionaba era comprimir el material heteromatoso en la pared vascular y empujarlo de aquí para allá para aumentar la luz y mejorar el flujo sanguíneo pero así no es como funciona de eso vamos a hablar un poquito más adelante otra figura clave en todo esto fue un cirujano cardíaco Ake Senning realmente él era sueco pero para entonces estaba como cirujano jefe de cirugía cardíaca en ese hospital universitario en Zurich y lo ayudó mucho a Grancy en muchos niveles y en muchas cosas entre otras para crear ahora porque realmente lo que Grancy quería hacer no era la femoral la helíaca quería ser las coronarias pero obviamente los catéteres que tenía no eran lo suficientemente miniaturizados como era poder hacerlo y ese era un complejo un proceso muy complejo y muy difícil en esa época y este señor Senning lo ayudó muchísimo hasta que en 1975 un año después realmente empezaron a tener éxito en la creación y la construcción de estos de estos catéteres todavía para entonces Grancy no tenía ningún apoyo financiero de nadie de ninguna institución en Suiza o ninguna otra parte y lo cierto es que la comunidad médica estaba casi totalmente en contra de que pensaban que las ideas eran locas e imposibles y que nunca iba a tener éxito poder hacer algo así en el corazón al menos otro hecho fundamental ocurrió hablando de intersecciones en noviembre de 1976 a través de un señor que yo conozco muy bien John Abel que fue el cofundador de Boston Scientific a él lo invitaron a presentar en una sesión de posters al meeting del American Heart Association en Miami en noviembre de 1976 y durante ese meeting cosas importantísimas ocurrieron sobre todo conocer a este señor donde están ahí tomando una copa y divirtiéndose un cardiólogo de San Francisco Richard Myler que estuvo muy impresionado con lo que Gransky estaba haciendo viajó a Suiza pronto después de eso se hicieron muy amigos y colaboradores y lo ayudó en muchas diferentes maneras todas muy importantes importantes todo esto llevó que al final para hacerlo esto un poquito más breve sin tantos detalles el 16 de septiembre de 1977 fue la primera angioplastia coronaria exitosa realizada en el cath lab por Bransky en el hospital universitario de Zurich el paciente tenía la misma edad que Gransky 38 años hecho interesante y les digo además que yo conocí a este paciente porque en el año 2007 festejamos con la sociedad Andreas Gransky Society que yo era miembro entonces a los 30 años de este procedimiento y fuimos ahí y vimos muchas cosas extraordinarias entre otras este hombre estaba ahí todavía y andaba muy bien el buen resultado de este procedimiento ahí lo ven a largo plazo en algunas imágenes está bien documentado de haber durado por lo menos 23 años y esto fue publicado como lo ven aquí aunque ahora se me congeló aquí está es un follow up de 23 años el primer paciente de la angioplastia coronaria está publicado en el New England Journal of Medicine lo que la mayoría de la gente no sabe es que esto fue en septiembre ¿se acuerdan? ¿no? 77 que en marzo del 77 ella había tratado en otro paciente pero no funcionó muy bien porque fue un paciente con arteriosclerosis ilíaca y femoral enorme no le pudo hacer un acceso transfemoral que tuvieron que entrar por el miembro superior nunca logró lograr acceso a las coronarias fue una falla total fue una lesión importante me parece para Gransi para aprender que sobre todo cuando estás haciendo cosas tan revolucionarias cuando todo el mundo está en contra tuyo hay que tener mucho cuidado y seleccionar los pacientes muy bien y nunca más cometió ese error después de eso el paciente no se murió ni nada pero fue una falla del procedimiento en marzo el 22 de marzo del mismo año varios meses antes entonces esto continuó como se puede imaginar su experiencia creció la inepidia inicial con sólo realmente cuatro o cinco pacientes fue publicada ahí en el Lancet en 1978 pero lo más importante que ocurrió fue que un diario importante de Zurich publicó esta historia uno de los reporteros de los jornalistas con la foto de Gransi en la primera página del periodo y eso llevó a que la cadena de televisión más importante de Suiza entonces le hiciera una entrevista e hicieron una conferencia que todo el mundo la vio entonces Gransi realmente se convirtió en una celebrity medical celebrity como decimos hoy en día no no Sí, sí, sí.